La piratería no es 5, es un crimen serio piratear canales de televisión. Acordando leyes de derechos de autor. Para más información visita www.canal5.com ¡Apaga tu piel! Oye, ¿acaso eres un hombre? ¿Te dijimos que apagas tu piel? ¿Y aún no lo hiciste? Por favor, apaga tu piel si no te lees más castellos. Los criminales están prohibidos en Canal 5. Canal 5 está hecho por mexicanos, no asistir a criminales como tú. Y apírate a mi pinche canal. Si no apagas tu piel, te lees más tiraterado. ¡Apaga tu piel! ¡Apaga tu piel! ¡Apagas 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 tu piel Gracias por ver el video.